¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición informativa aquí en Noticiero Central. Como siempre es un gusto estar con ustedes, pero también preocupados por la situación en la que está viviendo el país y el caos que se está generando por mucha gente irresponsable que está desabasteciendo prácticamente todos los centros comerciales. Yo no sé con qué intención, pero en fin, vamos a ver lo que sucede. El presidente Martín Vizcarra dio su mensaje a la Nación el día de hoy en horas de la tarde. Tenemos parte de ello. El presidente del Poder Judicial, la presidenta del Ministerio Público, la congresista presidente de la Junta Preparatoria del Nuevo Congreso, la presidenta del Tribunal Constitucional, como también el defensor del pueblo. También acompañado en esta reunión el presidente del Consejo de Ministros. El tema de agenda de la la reunión de hoy ha sido el coronavirus, el COVID-19, que afecta a nuestro país como a más de 100 países a nivel de todo el mundo. En esta reunión hemos tomado conocimiento de manera conjunta de las acciones que está llevando a cabo el ejecutivo, pero además hemos recibido de parte de cada una de las autoridades sugerencias y aportes bastante importantes, los cuales también serán incorporados en las tomas de decisiones futuras. Estas reuniones, mientras estemos en esta etapa, van a ser periódicas. Hemos acordado reunirnos una vez por semana hasta que podamos decir que este problema haya sido superado. Cada institución viene tomando de manera responsable decisiones en el entorno y el interior de su propia institución. Estamos viendo también cómo se sistematiza para que estas decisiones sean de carácter sean de carácter de todo el sector público. Manifestarles que por parte del ejecutivo tenemos reuniones diarias de evaluación de cómo se va evolucionando este tema que es de suma importancia. El día de ayer en horas de la mañana tuvimos una conferencia de prensa donde dimos a conocer las primeras medidas para poder enfrentar esta epidemia y de tal forma que sean de aplicación para toda la sociedad, para todo el país. El día de ayer en horas de la tarde se publicó en el peruano los dos documentos que sustentaban las medidas que habíamos tomado. El decreto de urgencia 025 que dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional y adicionalmente un decreto supremo que es el 08 que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario. Ayer tomamos algunas decisiones importantes que en la reunión de hoy en la mañana han sido complementadas con otras decisiones. Por ejemplo, en lo referente a la suspensión de las labores educativas hasta el día 30 de marzo, hemos decidido de que esa postergación y esta suspensión de actividades también alcance no solamente a la educación básica regular sino a la educación técnica superior y a la educación universitaria. En horas de la tarde saldrá el documento correspondiente. A pesar que reconocemos que la responsabilidad de las diversas universidades ya había tomado la iniciativa de hacer lo propio, pero para estandarizar la medida está saliendo ya el documento legal correspondiente que abarca a todos los estudiantes de inicial, primaria, secundaria, técnica y universitaria la medida de cualquier inicio de labores hasta el día 30 de marzo. A propósito, y lo hemos dicho y lo hemos conversado, que la intención de esta medida es evitar las instituciones educativas sean fuentes de contagio entre los alumnos. Y para ello tienen que tener el cuidado ahora en este periodo de estar evitando también los alumnos estar en lugares públicos donde haya concurrencia masiva de personas. O sea, no se trata de que en este periodo eliminamos el riesgo de contagio en el colegio, pero se genera riesgo de contagio en otras actividades. Y es ahí donde pedimos la responsabilidad no solamente de los alumnos sino de los padres de familia para que puedan tomar las decisiones adecuadas en el entorno del hogar para evitar que sea una fuente de contagio. Hablando de concentraciones masivas, también hoy en la mañana tomamos la decisión de sacar una norma que prohíbe los cualquier tipo de espectáculos de toda índole que congregue a más de 300 personas. Desde la acción de esta norma estará prohibido por el tiempo que dure la emergencia, la concentración de personas, porque obviamente en las concentraciones masivas se genera esta fuente de contagio. El límite que estamos poniendo es 300 personas. Dado que la emergencia no solamente ya compromete al sector salud, a partir de hoy hemos dado la responsabilidad de que la toma de decisiones, la coordinación ya no esté solamente a cargo del Ministerio de Salud, sino hemos elevado la categoría para que toda la coordinación esté en manos de la presidencia del Consejo de Ministros. Es una comisión multisectorial presidida por el presidente del Consejo de Ministros con una secretaria técnica quienes van a tener estas reuniones diarias donde se van monitoreando los resultados. La situación en la que ha indicado ya el presidente de la República es de que no habrá labores ni en universidades, ni tampoco en instituciones educativas y tampoco se va a permitir eventos donde congregue a más de 300 personas. Es lo que ha quedado bastante claro y que se pide también de que la gente tome sus precauciones, pero tampoco llegando a esto de la alarma de abastecerse hasta más no poder. De verdad que esto nos parece increíble y exagerado. Bien, en la misa no darán la hostia en la boca, sino en la mano. El reverendo Heriberto Martínez, párroco de Moquegua, informó que en la misa se entregará la comunión en la mano. Así es que, bueno, esta es la única medida en que la Iglesia Católica adoptaría. En primer lugar, nosotros en las misas de las iglesias hemos dispuesto que la comunión sea dado en la mano para que así evitemos cualquier tipo de contagio de la boca y del ministro que entrega la comunión. Y esta es una fórmula que usamos nosotros desde los primeros tiempos de la Iglesia, dar la comunión en la mano formando una cruz, y eso es por una salud, la salud pública. Segundo, también hemos previsto no darnos el rito de la paz, el gesto de la paz, el abrazo, ni la mano en sí. ¿Por qué? Porque también sabemos que no es que la mano en sí contagie, sino lo que uno puede contener en la mano. Sabemos bien que el contagio viene por lo que uno emite de la saliva de la boca, y eso es lo que procuramos. También ayer hemos dispuesto no tener a cabo una asamblea diosesana que teníamos previsto para este fin de semana. Y a la vez hemos suspendido, de acuerdo a nuestras autoridades, iniciar la catequesis de primera comunión, de confirmación, y todo lo que tiene que ver con catequesis. ¿Las misas se van a desarrollar con normalidad en las iglesias? Hasta ahora todavía con esas previsiones del caso. En lo posible tratamos nosotros de decirle a la gente que si tienen algún síntoma de resfriado o alguna cosa, es mejor que se queden en casa. Las personas mayores creo que es más conveniente que se queden también en casa. Luego también el saber mantener la higiene, el saber estornudar. Todavía no hay una disposición, y eso creo que corresponde ya a la segunda y tercera etapa, que será ya el momento de la cuarentena, donde suspendamos totalmente todo. Y cuando ya también entiendo los centros de trabajo, también se tendrán que suspender. Pero tenemos que entender que estas son etapas. No es, en este momento, no es que tenemos que hacer todo lo que en otros países en Europa ya lo vienen haciendo. Y eso el gobierno es el que lo está manejando, y nosotros tenemos que cumplir las disposiciones conforme nos van indicando. Pero tenemos aquí también eso de estar concientizando a nuestra población. Padre, respecto a la celebración por Semana Santa, ¿ya se tiene alguna decisión? ¿Ya se está evaluando? Bueno, nosotros todavía no lo hemos decidido, porque como el gobierno ha dado estos 15, 16 días hasta el 30 de marzo, para ver cómo se frena, porque la primera fase es la fase de la contención, y luego a partir de esa fecha, de acuerdo a la circunstancia, nosotros recién determinaremos si es que la Semana Santa se celebra como todos los años, o vamos a tener que tener algunas restricciones. Entonces, en eso estamos todavía, no hemos tomado la decisión de Semana Santa, porque esperamos que veamos, que ver qué va a pasar en estos días próximos, cómo se desenvuelve esta pandemia aquí en el país. Y esperamos acorralarlo pronto, porque un enemigo hay que acorralarlo para dejarlo sin, que no siga influyendo o afectando a tanta población. Junto a ello, también hemos sacado ayer, he elaborado una oración, que se va a rezar en todas las iglesias de nuestra diócesis, porque consideramos que también hay que buscar la protección de Dios. Pero un Dios que te pide que todos nos protejamos, y que tomamos las cosas con responsabilidad y solidaridad, es decir, cuidarnos a nosotros y hacer que los demás también se cuiden. Entonces, esa oración la vamos a estar rezando todos los días en la iglesia. Y yo invito a la población realmente también a buscar la ayuda de Dios, en primer lugar para que nosotros no creemos invadidos de un pánico, sino al contrario, que actuemos ante una crisis con cierta serenidad, y con todas las luces y la sabiduría que viene de Dios para saber salir adelante. Vamos, amigos, con más información y pese al llamado a la calma, clientes compran grandes cantidades de productos en Plaza Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Telesur y Radio Expresión? Tenga muy buenas tardes, ya. Estamos ubicados en estos momentos en la tienda de Plaza Bea, ubicado aquí en la ciudad de Moquegua, en el malecón riureño, donde efectivamente se puede evidenciar el desastecimiento de algunos productos, como el azúcar, arroz, fideos y papel higiénico, y entre otros productos. Vemos cómo están quedando justamente estas tarimas, donde se colocan los productos de primera necesidad. A estas horas de la tarde, bastantes personas están concurriendo a este centro comercial, ubicado en el malecón riureño, en la ciudad de Moquegua. Arroz, azúcar, fideos y papel higiénico son algunos de los productos que más está llevando la población moqueguana ante el posible desastecimiento de los productos, en caso de que entren en cuarentena. Bueno, varios ciudadanos se han dado cita aquí a este centro comercial. El movimiento es inusual, a diferencia de días anteriores. Bueno, vemos en este sector también a bastantes personas que están haciendo las compras respectivas de los productos. Vemos cómo gran cantidad de productos como aceites, papel higiénico, están llevando por cantidades. Inclusive algunas personas están usando mascarillas. Las personas que atienden, ¿no? Primera necesidad de que las personas están... comprando... ...para comprar sus productos de primera necesidad. Reiteramos, los productos que se están desabasteciendo son el arroz, el fideo, el azúcar, aceite y el papel higiénico. Son algunos de los productos que prácticamente se están desabasteciendo aquí en este centro comercial de Plaza Bea. Las personas se han volcado, puedes decir, aquí hacia las tiendas de Plaza Bea. Vamos a regresar nosotros en breve instante. Que es el colmo. En realidad, no sé, no tengo palabras para describir lo que la población está realizando en este momento. Pero, en fin, es la decisión de cada ciudadano. Nos vamos a una pausa. Me indican comercial. Retornamos con más información. Gracias. Gracias. Con proyectos por convocatoria, impulsamos el potencial de emprendedores sociales del distrito de Torata. Construimos reservorios para tener agua en forma eficiente para nuestros cultivos. Trabajamos para fortalecer el cultivo orgánico del palto y hacerlo mucho más rentable. Hemos instalado río tecnificado para mejorar nuestros cultivos y forraje. Gracias a los proyectos por convocatoria, estamos fortaleciendo la identidad cultural en los estudiantes de Yacango. Instalamos sistemas de seguridad en nuestros galpones y mejoramos la alimentación de nuestros cuyes. Con proyectos por convocatoria, ganamos todo. ¡Súmate tú también! SAUDER PERÚ Impulsando el desarrollo del sur Hablemos sobre coronavirus Lávate las manos siempre con agua y jabón Cúbrete con el antebrazo al toser o estordudar Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar Evita el contacto con personas que muestren problemas respiratorios Y no te automediques Para mayor información, llama gratis al 113 Gerencia Regional de Salud Moquegua Listos para el cole Escritorio, mas silla familia, mas mochila, mas lonchera, mas cartuchera, mas set de plastilina A solo 169 soles 90 Solo en estilos Visítanos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal Moquegua Hey tú, no pierdas tiempo Y ven para el Instituto Técnico Profesional Flavisur Que tiene para ti Sus nuevas carreras técnicas 2020 Operación de maquinaria pesada Mecánica de maquinaria pesada Seguridad minera e industrial Topografía y geodesia Soldadura universal Mecánica automotriz Construcción civil Todos con título profesional Técnifícate con los grandes Instituto Técnico Profesional Flavisur Calle Piura, 142 Teléfono, 053-5074-76 Celular WhatsApp, 959-450200 Flavisur Líderes en tecnificación de primera En esta campaña escolar, volvemos con todo Con Gigantes al Cole, de tu cooperativa Santa Catalina Saca tu crédito escolar para activar tu negocio O realizar tus compras escolares Además, por cada desembolso de 2.000 soles a más Te llevas una mochila escolar Santa Catalina ¡Vamos al cole! Con tu campaña escolar Gigantes al Cole Cooperativa Santa Catalina Siempre te damos más La Universidad José Carlos Mariategui y la Escuela de Postgrado te invitan a cursar estudios en las siguientes maestrías Maestrías en Administración y Gestión Estratégica, Convención en Gerencia Pública Maestría en Ciencias, Convención en Ingeniería Ambiental Maestría en Ciencias Contables y Financieras, Convención en Auditoría Integral Maestría en Derecho, Convención en Ciencias Penales, Maestría en Ciencias de la Educación, Convención en Docencia Superior e Investigación Maestría en Salud Pública, Convención en Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud Examen de Admisión, 15 de Marzo Inscripciones, del 17 de Febrero al 13 de Marzo Dirección, Calle Moquegua, 327-A Celular, 953-5022-70 o al 953-5022-78 Universidad José Carlos Mariategui Al servicio de la Educación Universidad José Mariategui Otra de las cosas que nos tiene bastante preocupados es el tema del licenciamiento aquí en nuestra ciudad Estamos hablando de la Universidad José Carlos Mariategui El día de hoy, bueno, se han reunido, ¿no?, en esta casa de estudios, pero ante ello el señor Alberto Cuay, la autoridad universitaria, manifestó que esperan la resolución oficial de la SUNEDO Correspondiente a eso Claro, pero en todo caso reclaman quizás los pobladores de que no se ha hecho el seguimiento debido Sí, seguramente, pues, pero ya eso le corresponde a la autoridad universitaria, ¿no? ¿Con quién se ha reunido hoy día el señor Alberto? Bueno, está el rector y los vicerectores, ¿no? Doctor Alberto, ¿cuándo ha sido la época? Doctor Alberto, ¿permite algún instante tan solo? Sí, estuve un momento y está informando el rector, ¿no?, sobre la situación, los trámites... Con todo respeto, doctor Alberto Cuay, la autoridad universitaria, se le dio unos minutitos para poder entrevistarlo, hay preocupación de padre y familia Cuéntenos sobre qué ha estimado esta reunión el doctor, el rectoría Bueno, está informando, ¿no?, todavía no ha terminado de informar, está informando sobre todas las gestiones que se ha hecho, que se ha cumplido con todo el PDA y todos los requerimientos No es lo que está informando ¿Hay algo oficial de parte de su... No, no hay nada oficial, ¿no? Es lo que también, el otro aspecto que informo, que no hay nada oficial ¿Qué expectativas tienen ustedes, los directores? Bueno, yo estoy esperando, ¿no?, al igual que mis estudiantes, que algunos docentes, ¿no? ¿Usted ve por conveniente retirarse de esta reunión? ¿Tiene cosas mucho más importantes? No, sino que yo estaba a la hora exacta, ¿no?, esperando, diez minutos antes estaba esperando Y, bueno, pues seguramente algunos otros comisionados informaran a algunos otros aspectos Yo pensé que ya se tenía algo oficial, como no hay nada oficial, entonces... No, no puedo retirar A estas alturas es importante la participación de las autoridades, al menos para que ayuden en las gestiones de la universidad Claro, yo creo que corresponde a las autoridades que ellos tienen, ¿no?, la función de hacer todas las gestiones, agotar, ¿no? ¿Va a volver a la reunión? Voy a ver, porque como tengo vacaciones y tengo programas, pues, ¿no?, que yo sigo de los padres de familia Bueno, que hay que esperar, yo creo que hay que procurar guardar la calma Como yo también dije a algunos padres de familia que me han llamado, ¿no? Muchas gracias Sí, Alberto, entonces son las declaraciones del señor Alberto Cuadila, uno de los directivos de la universidad, José Carlos Mariategui Quien ha sostenido una reunión con los directivos universitarios de la universidad, José Carlos Mariategui Y el coronavirus se inactiva en cuatro minutos en lugares calurosos, sostuvo el gerente de salud, Moquegua, Roy Ramos Sí, esto, para comunicar a la población que el día de ayer ya han salido dos decretos Un decreto de urgencia donde se dictan medidas urgentes, excepcionales, destinadas a reforzar el sistema de vigilancia Y respuesta frente al coronavirus, el COVID-19 Y también nosotros, como gerencia regional de salud, estamos a la espera de la transferencia económica Que se tenga que hacer por parte del Ministerio de Salud para fortalecer e intensificar nuestras medidas de vigilancia Del mismo modo, se ha dado el decreto supremo, el 08, donde se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por un plazo de 90 días Dado que el coronavirus, han aumentado los casos del coronavirus, como ya le ha informado el Presidente y la Ministra Estamos ya con 17 casos de coronavirus y entonces esto ya merita intensificar aún más nuestras medidas de vigilancia El decreto supremo, el 08, donde se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por un plazo de 90 días Dado que el coronavirus, han aumentado los casos del coronavirus, como ya le ha informado el Presidente y la Ministra Estamos ya con 17 casos de coronavirus Vamos con más, el día de hoy juramentaron los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional de Moquegua Querida Secretaria General, hacer entrega de la credencial por encargo del Comité Electoral Que ha llevado a cabo estas justas electorales a nivel del Sindicato de la Universidad Nacional de Moquegua Por lo cual, a don Roya Milton Tricona Flores, le hago entrega de esta credencial Esta credencial se lo acredita como máximo representante en la cartera de Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional de Moquegua A partir del 9 de marzo del 2020 hasta el 9 de marzo del 2022 Esta credencial se la firma doña Lisbeth Landa Rosa Guevara como Presidenta Don Cleber, de de fondo secretario Y don Jorge Pinto Silva, vocal integrantes del Comité Electoral Felicaciones, don Roya Seguimos haciendo entrega de las credenciales para luego culminar en el acto de juramentación El llamado para el doctor Ignacio Juan Pueva, que se ve En este año de la universalización de la salud Por encargo del Comité Electoral del proceso de las elecciones de la Junta Ejecutiva Del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional de Moquegua Tengo el honor de hacer entrega de la credencial a usted, doctor Ignacio Juan Pueva Gisbe Que lo acredita como subsecretario general de este sindicato único de trabajadores de la Universidad Nacional de Moquegua Desde el 9 de marzo del 2020 hasta el 9 de marzo del 2022 Seguimos y mismas de los integrantes del Comité Electoral de este proceso Doña Lisbeth Landa Rosa Guevara, Presidente Claver, de fondo secretario Y Jorge Pinto Silva, como vocal Felicaciones, doctor El llamado El licenciado Víctor Luis Sarroto Brillo Licenciado Víctor Luis Sarroto Brillo Por encargo del Comité Electoral de la Universidad Nacional de Moquegua Entrigo y otorgo a usted la credencial Que lo acredita como secretario de Defensa y Organización del Sindicato Único de Trabajadores De la Universidad Nacional de Moquegua Período 2020-2022 Felicaciones, licenciado Buenitud Universidad Nacional de Moquegua Puede de nuestro brazo derecho Y sentido Para la primera región Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos una máquina barredora aquí en Moquegua, me indican, y la máquina deberá culminar la limpieza de las calles afectadas por los vehículos en el plazo de 15 días, según anuncio del alcalde provincial. Gracias por ver el video. Sí, efectivamente, estamos acá ya frente al Colegio Simón Bolívar. Le hemos priorizado este sector acá con Ingeniero de Saúl, profesional moquehuano también, para que él esté a cargo de esta ficha de limpieza de todas las vías. Si ustedes ven, esa máquina es una barredora y tiene su recogedor incluido. Entonces la máquina avanza y deposita todo lo que recoge de la vía hacia el bolquete, directamente para que boten todo lo que ha dejado. Si ustedes han podido transitar días atrás, acá había tremendos estúmulos de arena, todo lo que ha dejado, lo que ha bajado el agua, la tierra, el bofedal, todo. Pero hemos visto que ya esta máquina está limpiando, no está barriendo, y luego de esto va a pasar a todas las avenidas troncales de la ciudad para dejarlo completamente limpio. ¿Por qué lugares va a trabajar esta máquina? Sí, acá se tiene claro toda esta avenida, la avenida Simón Bolívar. ¿Lugares afectados por el huaico? Claro, todo lo que ha pasado el huaico, Fonavi, la avenida Simón Bolívar, 25 de noviembre, lo que corresponde el Andrés Avelino Cáceres, noto esa bajada del cementerio. Todo eso debe dejar completamente limpio y sobre todo en beneficio de toda la población para que ya no estén siendo perjudicados por la tierra. ¿Cuáles son los beneficios de esta barredora, de esta máquina? Vemos el avance, ¿no? Tienes ahí incluido, si vamos avanzando, para que ustedes puedan ver, vamos a avanzar y recoger, ¿no? Es una máquina, el trabajo que está haciendo esta máquina, es importante que dejen conscientemente limpia la tía, ¿no? En eso estamos hablando. Pausa comercial en el programa, volvemos con más información. Pausa comercial en el programa, volvemos con más información. Con proyectos por convocatoria, impulsamos el potencial de emprendedores sociales del distrito de Torata. Construimos reservorios para tener agua en forma eficiente para nuestros cultivos. Trabajamos para fortalecer el cultivo orgánico del palto y hacerlo mucho más rentable. Hemos instalado río tecnificado para mejorar nuestros cultivos y forraje. Gracias a los proyectos por convocatoria, estamos fortaleciendo la identidad cultural en los estudiantes de Yacango. Instalamos sistemas de seguridad en nuestros galpones y mejoramos la alimentación de nuestros cuyes. Con proyectos por convocatoria, ganamos todo. ¡Súmate tú también! Saúder Perú, impulsando el desarrollo del sur. En esta campaña escolar, volvemos con todo. Con Gigantes al Cole, de tu cooperativa Santa Catalina. Saca tu crédito escolar para activar tu negocio o realizar tus compras escolares. Además, por cada desembolso de 2.000 soles a más, te llevas una mochila escolar Santa Catalina. ¡Vamos al cole! Con tu campaña escolar, Gigantes al Cole. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. Instituto ICIT, Instituto de Ciencia y Tecnología. Carreras con demanda laboral que la actualidad peruana exige. ICIT forma profesionales en administración de empresas, contabilidad, computación e informática. Secretariado Ejecutivo. Decide una carrera corta y profesional. Instituto ICIT te ofrece título a nombre de la nación. Informes Calle Lima 333. Teléfono 053-75004. El éxito te espera. ICIT, Instituto de Ciencia y Tecnología. La Universidad José Carlos Mariategui y la Escuela de Postgrado te invitan a cursar estudios en las siguientes maestrías. Maestrías en Administración y Gestión Estratégica. Convención en Gerencia Pública. Maestría en Ciencias. Convención en Ingeniería Ambiental. Maestría en Ciencias Contables y Financieras. Convención en Auditoría Integral. Maestría en Derecho. Convención en Ciencias Penales. Maestría en Ciencias de la Educación. Convención en Docencia Superior e Investigación. Maestría en Salud Pública. Convención en Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud. Examen de Admisión. 15 de Marzo. Inscripciones. Del 17 de Febrero al 13 de Marzo. Dirección. Calle Moquegua. 327-A. Celular. 953-5022-70. O al 953-5022-78. Universidad José Carlos Mariategui. Al servicio de la educación. Reimaginamos la minería. Soy Miguel Ángel Ornuñas Copa. Soy empresario moquehuano. Mi nombre es Marisa Ramos Copa. Soy empresaria moquehuana. Soy la señora Juana Luz Mechacao Quispe. Soy empresaria moquehuana. Represento al rubro de librería de la Asociación Empresaria de Moquehuano. He aprendido a trabajar unificadamente. Somos varios y somos uno solo. O sea, todos somos uno solo. Tenemos como meta dar más oportunidades a los empresarios locales y llegar a ser más grandes. A través de la asociación nos podemos dar cuenta que sí podemos trabajar unidos. Yo tengo ya un proyecto en el mismo centro de Moquehuana de alquilar un local grande donde se pueda proveer a la misma población y a otras empresas mineras. Cuando uno va por su cuenta como que se torna un poco más difícil. Es un poco como subir una cuesta. Pero cuando uno está asociado siempre hay un apoyo. Anglo American. Personas que marcan la diferencia en minería. Vamos, amigos, con más información. Aumento de suicidio es una realidad. Suicidio, cómo identificar a los potenciales suicidas, ¿no? Así es que hay que saber dónde ir, dónde acudir. Declaraciones de la psicóloga Lupita Díaz. Muy bien, ante estos nuevos dos casos de suicidio aquí en la región Moquegua, estamos con un especialista en psicología para que nos dé detalles de por qué las personas toman esta fatal decisión. Hemos visto dos casos, uno arrojándose del puente aquí en Moquegua y uno en Hilo, precisamente una dama ahorcándose. Elisa, ¿qué tal? ¿Qué nos puede informar con respecto a los suicidios? ¿Por qué la gente toma esta fatal decisión? Bueno, buenos días. Muy buenos días. Bueno, en realidad los suicidios son categorizados como muertes violentas, ¿no? El suicidio es una decisión ya más que todo personal, mezclada con una serie de sentimientos. Estamos, hablamos de personas que llegan a un estado que psicológicamente se llama desesperanza, ¿no? Entonces llega este sentimiento muy abrumador de mucho, de muchísimo angustia y nostalgia por la cual las personas toman esta decisión. Pero el suicidio no aparece la noche de la mañana, o sea, el suicidio no es producto de un evento inmediato y surge, ¿no? Esta idea del suicidio. El suicidio tiene un antecedente. Principalmente el suicidio está asociado a estados previos de depresión. Por eso que la depresión va desde niveles leves a moderados a graves. En una depresión leve no existen ideas o pensamientos, pero ya si hablamos de una depresión grave, ya puede haber desde ideas, puede haber gestos o actos suicidas. Entonces, vuelvo a repetir, los suicidios no aparecen o no se ocasionan de manera inmediata, sino responden muchas veces y generalmente a estados previos de depresión. Primero, aparecen con pensamientos, luego aparece con gestos, es decir, comprobaro, planificación y después del acto. Entonces, el suicidio tiene todo un ritual, tiene todo un proceso por el cual se produce. Ahora, los suicidios responden a muchas causas. Entonces, principalmente a nivel de Perú, se ha visto, los estudios indican que la primera causa de suicidio en las personas son los asuntos sentimentales. Parece ser que los asuntos sentimentales, las rupturas amorosas, las decisiones amorosas, calan mucho en las emociones de las personas para las cuales pueden llevar a esta acción. Y si a mí se ha visto que las personas que terminan en suicidio resultan ser más los hombres que las damas. Las damas generalmente terminan en comportamientos o conductas de auto lesivas, es decir, conductas suicidas. Pero a nivel de los estudios nacionales de Perú, indican que el varón toma una decisión muy determinante y llega a un acto ya consumado que es el suicidio. Ahora, ¿cómo eso lo identificamos en el hogar? ¿Cómo uno puede darse cuenta que se dirige ese camino a la ruta del suicidio? Hay muchas, mire, sin ser psicólogos en la casa podemos ver que algún miembro de la familia puede tener cambios en sus comportamientos. O sea, esa es la primera señal que nosotros deberíamos ver en la familia. Si una persona cambia, va cambiando su forma de ser. Antes le gustaba escuchar música, ahora ya no le gusta escuchar música. Antes él hablaba, conversaba, iniciaba una conversación, ahora ya no. Entonces, sin ser psicólogo, una persona que está dentro de una estructura familiar ve que algún miembro cambia su comportamiento de manera a veces no tan llamativa, sino inclusive pequeños conductas que nos llaman la atención. Bien, vamos a ir con más información y también agricultores llegaron con intención de menosprecio, indicó el gerente de agricultura. He tenido un impase acá en la gerencia de la oficina específicamente. Yo debo aclarar de manera categórica la versión de los señores agricultores del sector de Pulpito Bajo. De alguna manera, ellos no han venido con la sana intención de conversar, de dialogar, sino que ellos han venido con una intención de coacción, de menosprecio o algo así. Entonces, en ese sentido, yo sí quiero desmentir de manera categórica el maltrato que ellos hayan podido sufrir por parte de mi persona. En segundo lugar, la destitución de mi persona como funcionario público definitivamente depende mucho del gobernador regional. En ese sentido, yo quiero, en todo caso, a su público oyente pedirle disculpas, porque de alguna manera esto no se debe dar en una institución pública, y mucho menos una entidad como el sector, porque, bueno, nuevamente repito, ellos han venido con una intención de discusión, no han venido con una sana intención de conversar. Efectivamente, yo, de manera permanente, hemos venido coordinando con el presidente de la Comisión de Riego de este sector, a fin de atender a este sector. Y, efectivamente, hemos atendido, y que le consta al señor presidente Miguel Vizcarra, de este sector. Bueno, de alguna manera, yo no sé cuál ha sido la motivación de que los señores han venido con esa, con la intención de, no un diálogo, sino una cuestión malintencional. Pero, a la vez, yo quiero también mencionar de que, bueno, creo que de alguna manera es una ciudad chica, que nos conocemos, y también quiero poner en claro del comportamiento de las personas, que creo que es conocido en toda la región de Moqueo. Muy bien, y entonces, ya ahora, ¿usted desde cuándo asume la gerencia? Yo asumo del mes de noviembre de 2019. De aquel entonces, nosotros hemos estado preocupados por varios aspectos. Uno, generar proyectos de impacto regional. Otro, es fortalecimiento de las agencias agrarias. Considerando el uso eficiente de los recursos que tenemos. Es así que, yo tengo que mencionar también, de acá, en la gerencia regional de agricultura, hemos tenido que modificar varios aspectos. Hemos tenido que reponer algún personal técnico de campo, que cumplía funciones administrativas, hemos tenido que reponer en campo. Porque, en realidad, a través de las agencias agrarias, es lo que la gerencia regional de agricultura llega a la atención, en asistencia técnica, en orientación, en diferentes actividades en el sector agropecuario. En ese sentido, hemos tratado de fortalecer las agencias agrarias con personal técnico. Lamentablemente, en estos días estamos... El doctor Roberto Vargas señala que deberíamos estar más alerta con los temas de la tuberculosis, de la cual somos un país endémico. Sin embargo, subraya los principales cuidados que debemos tener ante la enfermedad del coronavirus. Es una enfermedad, es una gripe, primo hermano del SARS, por eso se llama SARS-CoV-2. Este coronavirus es más que una gripe, solamente tenemos que... Así como para esa enfermedad, para las demás enfermedades, tenemos que recordar que Perú es zona endémica de tuberculosis. Entonces, yo estoy más preocupado por la tuberculosis que por el coronavirus. Pero la alerta ya está, hay un psicosocial muy elevado. Las personas han salido en las calles, han abarrotado todos los centros comerciales de abarrotes, de alimentos. Hemos consumido todas las mascarillas e incluso se nos está dificultando para el mismo personal de salud. Pero ya el Estado se está encargando de eso y nos están proporcionando lo necesario. Las medidas preventivas, lavarse las manos correctamente por lo menos 20 segundos a cada instante. Después de coger dinero, los billetes, las monedas. Recuerden que son en superficies sólidas. Si es que fuese el caso de un paciente confirmado, el virus dura de 2 a 4 horas. En superficies de tela, el virus duraría de 8 a 12 horas. Tengan mucho pendiente esa información que es muy importante. Es un virus que es muy lábil, es muy frágil. Simplemente con hacer limpieza en las superficies con lejía o detergente, el virus muere. El virus desaparece. También podemos dar un pequeño tip para las mamis, que los hijos están de repente en la casa, con los juguetes. Hacer la limpieza de los juguetes, hacer la limpieza de las personas que trabajan en oficinas públicas, al teclado, al mouse. Todo tipo de acciones que cogemos con la mano, como por ejemplo el celular que paramos todo el día. Las perillas de la puerta, el interruptor del foco del encendido. También estamos en el hospital implementando todo ese tipo de seguridades, incluso también del ascensor. Entonces son medidas que no solamente va a valer para esa enfermedad, sino para todo tipo. Bien, y la señora Graciela Torres fue un ángel para esta niña Abigail. Una nota donde nuestro compañero pudo captar que una niña se perdió el día de hoy y que finalmente fue rescatada por una señora quien finalmente llamó a la policía. Y ustedes van a ver el caso de la niña Abigail. Yo otra vez miré y estaba ya subiendo para arriba llorando a la chibolita. Y de ahí yo a mi hija, a la mañana le digo, ¿sabes qué, Brisa? Y de ahí hay una chibolita llorando, le digo yo así. Y mi hija me dice, mamá, corre, corre, tantas cosas que puede pasar. ¿No es la verdad, no? Sí, la verdad. Tantas cosas que pasan, ¿no? No es así nomás dejarle a una criatura, ¿no? De ahí a mi hijita yo le mandé, lo bajé. Lo he hecho bajar para acá. Y de ahí en eso ya yo le llamé. Hace una hora ha pasado eso, aproximadamente más. Yo lo tengo ya como dos horas acá en la chibolita. Dos horas que ya está en su casa. Sí, dos horas ya porque las, dice, las nueve. Debe ser ocho y media, nueve debe ser que yo le he traído. Muy bien, caballero. Que usted también tomó conocimiento. Pero es la adopción que se queda acá por el momento. Hasta que lleguen sus familiares, amigos y puedan reconocer a la niña que estaba ahí expuesta a tanto peligro. Si es que cualquier cosa puede pasar por la niña. Bien, caballero. Nuevamente a la niña, por favor, para que la gente pueda reconocer amigos, vecinos, para poder ubicar a su familiar. A la niña responde al nombre de Abigail. Como nosotros repetimos, no podemos exponer su cara, su imagen, pero sí la ropa, la que, la ropa que estaba portando al momento. Tal vez su mamá, este, no estaba, se salió un descuido. Es lo que pasa. La inocencia de los niños también, ¿no? Y repetimos, la niña, este, se encuentra aquí en la sucesión Nueva Esperanza. Por favor, compartir la información para que amigos, vecinos, en fin, puedan, este, poner en conocimiento a la madre que se encuentre en esta casa. Hay tanta violencia, tanto, como digo, tantas personas malas, este, que hacen, pues... Y por la misma razón, ¿no? Yo le, le mandé a traer con mi hijita, ¿no? Porque, si es que no, de repente, no, no podíamos estar acá, como que fuera de la chibolita, donde estuviera, ¿no? Sí, ella estaba, nos repite, hace dos horas y usted la entreguía aquí. Claro, ayer, es rato ya que estaba acá la chibolita con, con mi hijita jugando, ¿no? Repetir, la niña nomás, solo sabemos su nombre, es Abigail, al menos que se le puede detectar. Bien, está Ciela Torres, está ayudando a esta niña, al menos, en ponerle salvaguarda. Tiene su menor hija, tiene otras hijas más, señora, este, se pone en lugar de la posible madre. Claro, sí, yo, por la misma razón, ¿no? Yo le, yo le traigo acá la chibolita, ¿no? Porque de repente, a mi hijita todo tenía, de repente, de mañana, ya, hoy día, ahora a la niña, ¿no? Y mañana por mí, ¿no? Así puede ser, ¿no? Y por eso, yo. Señora, ¿qué número tiene usted también? Ya, ya ha llamado a la, me dice que ya ha llamado y nos ha puesto en conocimiento. Agregamos más bien la preferencia a las redes de Telesur y Radio Presión por poner el conocimiento en este caso. Hemos venido lo más antes posible porque es una niña que está indefensa. Sola, ¿qué número, este, le puede llamar también de la comisaría y la policía para poder, este, en buen recaudo a la niña? Ya, ¿ya mi número? Ajá. Ya es 927-21-08-14. 927-21-21-08-14. Muy bien, señora, esperemos que lleguen las personas encargadas precisamente de este caso. La niña todavía permanece en su casa. Este, es una bendición. Tal vez ha sido un ángel usted en este caso. Bien, doctor. Estos son los precisos momentos donde llega el serenazgo. Muy bien, reiniciamos la transmisión. Ya ha llegado personal de la policía en una camioneta del serenazgo. Estos están poniendo ya en conocimiento acerca de la niña que ha sido ubicada. Nos vamos a encontrar, a ubicar a una distancia donde no pueda afectar tanto, este, la imagen de su cara. Pero acá le están poniendo en conocimiento ya la policía nacional con respecto a la, esta niña que estaba desubicada, desorientada. No sabe, el problema principal es como tiene 5 añitos, ella ha salido a jugar. No sabe cómo volver a su casa y la señora le ha dado, este, ruego. Bien, como repetimos, en esta camioneta del serenazgo se ha dispuesto un personal de la policía para que tome conocimiento los datos de la niña y pueda darse atención de manera inmediata para abordar este caso. Este caso viene una niña de 5 años que salió de su casa y no sabe cómo volver. Y agradecemos también a las personas que hayan podido ayudar a compartir, se puede ver esta imagen. Y repetimos que esta niña se ponga en salvaguarda. En esto se está ubicando ya a los señores que están aquí, el señor padre de familia, la señora madre, que la han albergado aquí en su casa. Y ya esta niña seguramente va a ser puesta en custodia para que pueda llegar ya a su familia de la manera más adecuada posible. Bien, repetimos las imágenes de TeleSUR y Radio Expresión. Nos encontramos en Chen Chen, en la asociación Nueva Esperanza. Ellos ya, la policía ya ha llegado a esta vivienda para poder recoger a la niña. Y de esta manera oportuna también que pueda. ¿Cuál es la reflexión frente a este caso? Señores padres de familia, a tener mucho más cuidado con sus hijos. No podemos dejarlos solos en casa y menos si es una menor de 5 años de edad. Y estuvo a buen recaudo gracias a esta vecina que la pudo encontrar. Imagínense cuál fuera la historia si no hubiera sido esta. Nos vamos, gracias por su sintonía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.